No, distancia no. Bueno, yo soy secretaria general de la OTR de San Nicolás y tesorera nacional de la OTR de acá de la Argentina. No es tomar distancia, es tomar postura. Nosotros, por ejemplo, no estamos en desacuerdo a ninguna ley que trate al trabajador como lo que es hasta ahora, ¿no es cierto? Porque los derechos han costado mucho, han costado marchas, han costado dejar trabajos, han costado vidas en algunos casos y no se pueden dejar así porque sí todo lo que se ha logrado hasta ahora. Ahora bien, si son para bien, lo que pasa es que está corriendo un borrador que nosotros no sabemos si son ciertos o no. Entonces, ante la posible situación de que esto fuera realmente así, directamente así como está, no lo vamos a apoyar. Entonces, necesitamos a todos los legisladores radicales que primero lean la letra chica, porque los únicos damnificados vamos a ser los trabajadores. Pero no en contra, ¿eh? No, no, no. Así como está, no. Pero nosotros somos la organización de trabajadores radicales. Entonces, si bien nosotros somos los críticos y somos los que vemos lo que está haciendo el trabajador, porque unos se dedican a una cosa, otros a otra, dentro de la carta orgánica, como así funcionamos, estamos para defender al trabajador. Sea cual fuera el gobierno de turno, no nos importa, pero los derechos ya están adquiridos. Bueno, nosotros trabajamos en el grupo que habló la anterior Nancy con el tema laboral, pero también estuvimos analizando también la ley de salud mental, que se está también... Hablamos sobre todo de políticas públicas en esta comisión que nos tocó trabajar. Con respecto a la ley que se está tratando de modificar algunos puntos de la ley de salud mental, también propusimos que se siga debatiendo dentro del partido, siempre hablando también de la letra chica. Queda claro lo que nuestra posición, no estamos en contra, pero en un frente siempre hay diferentes voces. Y una de las voces que hoy tratamos fue el radicalismo. Y no es que estemos en contra, sino que tenemos la posibilidad de discutir, poner otras ideas y en base al diálogo. Y como bien habló en la anterior comisión la psicóloga, que fue, me parece que con eso es la mejor que hoy, por lo menos yo me llevo, es volver a usar la palabra. Y la palabra es lo que nos lleva a entendernos, ya sea en leyes, en proyectos y en violencia, que también lo hablamos hoy, recuperar el valor de la palabra es lo que nos va a llevar a resolver un montón de cosas y a entendernos.